En serio, esto es para la vuelta, no parece que ha sido... Chris, enhorabuena. Bueno, muchas gracias, es el esfuerzo de toda temporada, que hemos trabajado mucho, al final hemos tenido una recompensa en la última jornada. La verdad, aquí les voy a decir, un año tan complicado, cambia de entrenador, viene Jusico, se consiguen muchos puntos, y al final el Badalona se va recortando y el último día pincha en ello, nosotros ganamos, ambiente precioso en Summer Pride, lo que es el fútbol. Sí, la verdad que al final el fútbol da muchas vueltas y lo hemos conseguido, y agradecer a toda la afición, a toda la gente de Valerica, que es mucha, que... Gracias por venir y ánimo ahora por el playoff, a conseguirlo. Ahí está, dice el míster, no se ha hecho nada, ahora el objetivo realmente es subir. Claro, el objetivo es subir, ahora ha quedado más difícil y queremos que la afición venga a animarnos y que nos den el último empujón. ¿Alguna preferencia, Chris, sobre el Toledo, Murcia o Racing? Bueno, no hay que mojarse, son buenos equipos todos y tendremos que luchar contra el que nos toque. Perfecto, gracias. Toma. ¡Pamba! Chando, chando. Chando, una valoración. Voy a cantar la canción de la de Eurovisión, ¿puedo contarla? ¡Ah, holgayo!